Comenzamos ahora si esta última parte de hecho en Mendoza con otra firma destacada en la provincia DB Supply dedicada a la fabricación de mangueras hidráulicas y accesorios con sede en Maipú, mirá DB Supply es una empresa familiar que nos dedicamos sobre todo al armado y a la fabricación de mangueras hidráulicas también mangueras industriales, incorporamos hace muy poquito tiempo una prensa según nuestros colegas que hacen lo mismo es la única prensa acá en Mendoza para mangueras hasta 5 pulgadas, son de uso petrolero, uso minero, uso en la industria del hormigón por un lado y después tenemos todo lo que es la línea hidráulica en general que para el que conoce un poquito le nombramos R1, R2, R15, R13 son las características de las mangueras que indican la presión de trabajo y además de eso todo lo que viene asociado que son abrazaderas, manómetros, acoples y una serie de otros artículos que también están asociados directo a la línea hidráulica es una empresa que arrancó y nació gracias a amigos, clientes, colegas que nos dieron un incentivo para arrancar con esto porque encontraban que necesitaba el cliente una empresa que le dedicara más tiempo a la producción y cuando digo más tiempo a qué se refiere nosotros trabajamos los 7 días a la semana, los 365 días del año hay clientes que no paran, las mineras no paran, las petroleras no paran los camiones, sin más lejos, el transporte no para y ellos estaban necesitando una empresa que le pudiera atender fuera de horario, el horario normal entonces nuestro horario es de 8 a 19 pero si nos llaman después de horario saben que pueden contar con nosotros si nos llaman un fin de semana, un feriado, saben que pueden contar con nosotros también tenemos todo lo que es la línea neumática que son los acoples rápidos y las mangueras PU que se utilizan para la línea neumática todo lo que es reparación de mangueras hidrolavadoras mangueras que se utilizan mucho también en las hidrogrugas que son unas mangueras antiestáticas que se llaman que son unas mangueras naranjadas R7 también las trabajamos para todo lo que es la línea de reparación de alta tensión y además de eso también acoples de aluminio que se usan mucho en el área de minería en el área de carga y descarga de agua son unos acoples especiales, ya los vamos a enseñar a ver pero también eso lo probemos en todas las medidas están en stock y están para entrega inmediata los manómetros, como dije recién manómetros en todas las medidas, en todas las escalas con y sin glicerina también lo pueden encontrar acá en DB Supplies Estamos ubicados en el carril Maza 3267 de Gutiérrez Maipú nos hemos especializado en la parte hidráulica que es lo que más nos han solicitado los clientes realizamos prensado de mangueras tenemos toda la línea neumática todo lo que es hidráulico también vendemos algún tipo de herramientas manuales, eléctricas, de diferentes tipos según la necesidad del cliente nos ubicamos con un horario extendido para que el cliente pueda solucionar su problema y hemos ido incorporando cosas que ellos nos han ido solicitando a medida que hemos ido viendo la necesidad de cada cliente